Son Caribe Son Caribe No queda nada entre nosotros Mi amor no queda nada No se si es un capricho Un capricho y nada mas No queda nada entre nosotros Si no sufres de amarme No vuelvas a buscarme Que no me encontraras Llora llora Te llego la hora Llora llora Te quedaste solo Llora 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 que te llora corazón Llora llora Te llego la hora Llora llora Te quedaste solo Llora 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 que te llora corazón Y con las palmitas de arriba Por eso hoy te castigo Haciéndote llora Haciéndote llorar No queda nada entre nosotros Si es que triste pasado Hoy yo te he revelado Por ser un mal querer Jugaste siempre con mi vida Jugaste con mis sueños Por eso hoy te castigo Haciéndote llorar Llora llora Te llego la hora Llora llora Te quedaste solo Llora 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 que te llora corazón Llora llora Te llego la hora Llora llora Te quedaste solo Llora 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 que te llora corazón Mientras se les brisa y primavera Tú fuiste ciclón En una pradera No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es él Que cómo sientes Que si es muy bello Tal vez será difícil explicarte No quiero herirte Me heriste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú mismo me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es justo decirles indolente Mientras él es Manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras él es Brisa y primavera Tú fuiste ciclón En una pradera Mientras él es Calma y mis anhelos Tú fuiste motivo De amargas desvelos Mientras él es Esa paz que busco Fuiste incertidumbre De un despertar ebruso Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eres lo que yo espero encontrar ¡Weeha! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.